Por eso la gente no pagará los baratos, el preomp caso y la guarda 절대ón. ¡Pará la gente que está reegrando, para la gente que está reegrando! ¡Ya va para el citaecito! ¡Ya va para el revítulo, el rustico! ¡Radio incubador, 43 días, por eso cantando nuestro libro! ¡Viva yvencio! ¡Dios le bendiga! Gracias por sus aplausos. Voy a realizar las niñas muy preparadas. para ser dignos representantes de Nuestro Borobo. ¿Pero quiero escuchar cómo están las vacas? Yo quiero escuchar la gente que opina si la reina es la señorita Cundinamarca. Bueno, un aplauso. ¡Y arriba de nada! ¡Aplausos! 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 Estamos muy orgullosos de recibir bien de muchos rincones de Colombia, departamentos. También de la hermana República de Venezuela. Gracias por venir a Villavicencio, por hacer grande este torneo internacional de Nuestro Borobo con su presencia. Y ahora como un homenaje para el maestro Orlando Echólogo de la Rama, quien es una gran figura de Nuestro Borobo y a quien se le brinda más en este torneo. Voy a hacer una canción muy conocida por todos ustedes de él, por supuesto, que se titula ¡Llanero, sí soy llanero! ¡Y los que aman el Joloco, se le brinda una bullita! ¡Para la gente al tema que en el mes se vive el Joloco! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, bienvenido. Gracias por estar acá. A mí una guía no pido por la buena el cabestero. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Con el remor del camión no olvide su caballerón. Y dentro del mundo oscuro el ronquido de un cibre gallo. ¡Alba! ¡Va a disfrutar con los aliancianeros! ¡A lo que vivimos, vamos! ¡A lo que vivimos, vamos! ¡Va a disfrutar con los aliancianeros! ¡Gracias! 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 Bueno, voy a cantar a continuación un tema para todas las mujeres. ¡Yo quiero escuchar una bollita de las mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo muy buen respaldo con el perdón de los hombres. Esto va dedicado para todos ustedes, para esos hombres que nos hacen sufrir y nos hacen enroler el corazón. ¡Gracias! Esto se titula ¡A Rey Muerto, Rey Muerto! ¡Gracias! 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 con todos ustedes por sus aplausos ese cariño que nos demuestran a nosotros los artistas y más a los jóvenes es lo que cada día a pesar de los obstáculos nos impulsan a seguir adelante luchando por este valor tan sencillo y humilde de los llaneros pero que merece todo el reconocimiento del mundo a ustedes Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad y para los que nos acompañó tenemos el otro maravillero soy la hermana de la espuma de las marzas de las rosas soy la hermana de la espuma de las marzas de las rosas y de sol y de sol y de sol Y por eso me vuelan a estar como el alma primorosa Y por eso me vuelan a estar como el alma primorosa De dejar de gritar, cantos, lloros, ríos, sueños Con cada vez de pasión, con cada vez de pasión Y el torre de Lulia, fría, entre el bosque de Maduro Y a las ciencias de Rivera, se hará un tranquilador Su hermana de la Junta, de la Junta, de la Junta De la Junta, de la Junta Y de la Junta Y por eso me vuelan a estar como el alma primorosa Y por eso me vuelan a estar como el alma primorosa De dejar de gritar, cantos, lloros, ríos, sueños Con cada vez de pasión, con cada vez de pasión Y el torre de Lulia, fría, entre el bosque de Maduro Y a las ciencias de Rivera, se hará un tranquilizador Su hermana de la Junta, de las ciencias de Rivera, se hará un abrazo Y a las ciencias de Rivera, se hará un abrazo y una buena unidad ¡Gracias!